Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Brawl Stars, bienvenidos aquí a otro videito más Chicos, vamos a jugar hoy, obviamente, Brawl Stars, ¿por qué? Porque ya tiene como 3-4 días que no he jugado Vamos a jugar con Penny en Atrapaquemas, porque creo que aquí lo fundamental es la posición del mortero La posición del mortero es lo fundamental, tenemos que hacerlo bien Obviamente hay que checar que no nos toquen nuestros compañeros, que no nos toquen un poco novatos Ojalá nos ayuden bien, y creo que lo podemos hacer bien si nos toca gente buena Creo que lo podemos hacer bien si nos toca gente buena A ver, vamos a darle un poquito, vamos a tratar de hacerlo un poquito bien Tenía yo, ahorita que jale ahí, se desconectó un poquito el... Voy a recuperar un poco de vida Tengo ya el mortero, vamos a posicionarlo Esperemos que nos funcione bien el mortero Ok, vamos Ok, vamos No entiendo por qué huye la... Ahí va ¡Ahí va! Ahí va Ok... Ok, vamos bien La posición del mortero, perfecto Vamos a ver Ok, bien Lo logramos hacer bien, lo logramos hacer bien Como se los dije, la posición del mortero aquí es la fundamental Aquí tratamos más que nada Que con Penny pues nos salga todo bien La posición del mortero del otro lado Es lo chido Los Trower podrían tumbarlo Pero que es lo que pasa, que si los Trower mayormente se van Por aquel lado, luego les cuesta un poquito más de trabajo Podernos matar a nosotros Nosotros podemos recuperar las gemas Y él tendría que enfocarse más en matar Al mortero, por lo cual O lo matamos nosotros a él O él mata al mortero, una de dos O robamos la gema a nosotros Nosotros tenemos dos posibilidades Ok, no golpeo a ninguno Aquí sí que golpeo Ok Aquí lo fundamental es cargar la ulti Ok, cargamos la ulti Ok, nadie, nadie, nadie 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 Es en serio Vamos, hombre Vamos, hombre Ahí está Perfecto, la posición del mortero es lo fundamental Chicos Aquí el mortero es lo bueno El mortero es el que siempre nos va a dar Siempre Pues la posibilidad de ganar Hasta el momento vamos bien Nos dan ocho trofeitos Ocho trofeos Nos viene bien Vamos a estar subiendo así Me gusta, eh, me gusta Porque estamos jugando bien Hasta el momento Tres mil doscientos treinta Creo que Creo que vamos subiendo poco a poquito De récord Eso es algo bueno Vamos a ver si Que nos dan por acá Gratis Creo que esto lo podemos comprar Creo que de igual forma me venía Esto lo voy a comprar Porque funciona muy bien Funciona muy bien aquí Por lo cual, eh, pues me gusta No, me gusta Cómo está funcionando esto Vamos a ver si a lo mejor Logramos comprar algo con No, dos mil quinientos No compramos nada Así que, pues vamos a darle otra Vamos a tratar de darles A unas cuantas partiditas A tratar de, de ganar Como siempre, chicos La posición es el mortero Aquí lo fundamental Es la posición del mortero Tenemos a un primo Y tenemos a un rico Ok Este güey ya cargó la útil, eh Aquí tengo que, tengo que cargar Yo aquí ya cargó mi útil, eh Wow Ah, me mataron Ok No puedo darle A Dios mío Vamos rico, che Que no te maten No puedo darle Ok, vamos bien Perfecto Ahí está Tres partidas ganadas Tres jugadas Tres ganadas Tres jugadas Tres ganadas Vamos bien No nos está Pues sí nos está costado Nos estaba costando un poquito aquí con el Fran Pero al final de cuenta Pues Lo estamos haciendo bien, eh Lo estamos haciendo bien Más que nada por el Por la Por la útil de la Penny Está muy bien el mortero Va perfecto el mortero Nos funciona muy bien Nos dan bastante Token porque lo tenemos Por dos Vamos a jugar Otra partidita más Vamos a jugar Unas dos más Dos partidas más Y pues con esto Subimos Cuando menos Un poquito Unas veinte No, como unas A ver Siempre agarran Hace acá Necesito golpearla, eh No le logro dar a nadie No me digas esto, eh A que no le doy a nadie Dios mío santo Necesito cargar la última Es lo que necesito Cargar la última Ah, ¿por qué va ese primo Para allá? No lo entiendo De veras En serio, eh Ah, vamos Vamos, hombre Vamos Me tuve que arriesgar Me tuve que arriesgar Porque si no No llegaba nunca Esta partida Si la vamos a perder bien Es que de plano El primo Dios mío santo El primo, eh Es lo que les decía Si me tocaba Gente buena Ganábamos Si me tocaba Gente como este Güey Perdemos Si me tocaba Gente como este Güey Perdemos Así que pues Vamos a darle Otra partidita Vamos a ver Si logramos Cuando menos Despedirnos Ganando, ¿no? Ganando Si nos logramos Despedir ganando Ok, poco Tenemos a una Anita La Anita va a estar Un poco difícil Que logre llegar A golpear, eh Ah, me golpeó Y me mató Si me quedaba Un chingo de vida Ah, no lo puedo creer Vamos El poco se queda parado Dios Ya con eso Acabamos de decir Que vamos a perder Con eso se acaba De decir todo Chicos Con eso se acaba De decir todo Ya que vamos A perder la partida Gracias al poco Que está parado Dejan morir Solo, eh El poco No sé Donde va A veces Que vaya en medio Va para Para el otro lado, eh Es fantástico Lo del poco Es fantástico Lo del poco Así es esto Chicos Así es esto Vamos a perder Cuando nos toque gente así Vamos a entender La última Porque tengo que irme ganando No quiero despedirme Perdiendo Tenemos que irnos ganando Más que nada Las dos partidas Que hemos perdido Una El primo Se avienta Teniendo las gemas El poco Ni siquiera nos ayuda Se queda botado No sé qué onda, eh Ni siquiera nos ayuda Acá No me dio tiempo De tirar la ulti, eh No me dio tiempo De tirar la ulti Así que la debo de tener Ahí está Ahí está Esto es Si, si, eso presenta la ultima Que reúte Si quer Kushida Y заявilo Desl evo Que reúne Que reúne Mi Ahí está, vamos bien Se lo estoy diciendo chicos Nos despedimos ganando Nos despedimos ganando, es que aquí si nos ayudaron Aquí si nos ayudaron El primo aquí si se escondía Cuando debería de esconderse Se escondió muy bien, lo hicimos perfecto Teníamos a un trower, teníamos pues a Penny y obviamente Al primo, teníamos a Este wey del barley, nos funciona muy bien Jugamos perfecto, logramos ganar creo que Cuatro partidas y perdimos dos No pasa nada, pues al final logramos Subir, no nos logran bajar de la posición que está O sea, logramos subir un poquito más Creo que mi récord es ese, vamos a verlo Por ahí, la verdad está funcionando muy bien Este tipo de evento O sea, en el que estamos ahorita Si, estamos bien, de hecho tengo 3238 3238 estamos bien, así que sin nada más Que decirles chicos, recordad que pueden suscribirse al canal Activar la campanita, compartir El videito y sobre todo Chicos, que dejen su pedazo de like Nos vamos a ver en el siguiente directo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!